Hola mis niños, domingo 16 de octubre del 2022 y hoy los saludamos desde las cercanías a Briseño, Cundinamarca, estamos aquí con amigos del equipo y hoy nos espera la operación Tarkov, aquí en el hospital abandonado, antes de empezar el juego están realizando las rifas, los sorteos, y me gané una ración de campaña, y continúan los regalos, el disco del año, hágame el hijo de madre de favor, nos dieron un disco a cada líder de equipo En las redes sociales había una publicación que estaba un hashtag de la aplicación que tenían que descargar, entonces escobieron la... Reunión de líderes, entonces estamos definiendo la estrategia Lo que tenía que... Le damos un eliminado, si podemos llegar a donde él y quitarle la manilla, hay que llevarla a donde está el estandarte que son el banco, eso es para que nos sumen unos puntos, ellos van a tratar... Tampoco nos vamos a ir de una, si podemos guardarlas mientras podemos avanzar al banco, listo... Black Dog Ingeniería, mi Sugar Daddy, ¿como vamos Sugar? Se me perdió una agujita del tanque, ya la busco, espere, ya la busco... Estación de llenado, la gente de la Cruz Reja... Nada como ver en los juegos que la gente porta los... Lo que nosotros fabricamos, vean... Infinity Tactical Division... Bueno muchachitos... Vean la pequeña megaestructura en la cual vamos a jugar el día de hoy... Escape de Tarko... Esto que ustedes ven acá muchachos... Iba a ser un hospital... El super mega hospital pues... Para acá para la sabana... ¿Qué pasó? Como cosa rara en Colombia... Se convirtió en un elefante blanco... Imagínense cuantos miles... De millones... De pesos... Hay metidos en esto... Y el gobierno... Bien, gracias... Bueno, estamos en la estructura... La circular... En el primer piso... Debe estar la bomba de nosotros... A pesar de que nosotros tenemos el uniforme... Que nos distingue... Entonces vamos a utilizar cintica porque no se sabe... Que de pronto nos hagamos fuego amigo... Gracias buen hombre... Listo... Templarios... Conmigo... Carlos... Carlos... No le queme que están lejos... No le queme que están lejos... Párenle bolas muchachos... Párenle bolas... Párenle bolas... De donde están... Están a 70 metros... Ni con tiro parabólico van a llegar... Cuando lleguen donde están los vendedores... Marquen ahí... De los vendedores para acá... Ahí si empiecen a totear... Porque si no están gastando pepa de balde... Ya llevamos aproximadamente unos 20 minutos de juego... Estamos en la estructura... En el tercer nivel... Están tratando de avanzar... Por el camino que se ve allá... Obviamente... Están tratando de bajar aquí... A la maraña... Ahí vemos unos eliminados... Entonces... Ellos están tratando de bajar por toda esa maraña... Para entrarse por aquí... Y por el primer piso... El problema en este momento... Es que ellos se encuentran... A una distancia de tiro... Que no... No permite que la pepa les llegue... Y como están entre la maraña... Obviamente... Pues es desperdiciar pepa... Estamos tratando de... Contener... Y de resistir... Para tener un poquito más de línea de tiro... Cuando ellos empiecen a... A entrar un poquito más cerca... Están avanzando por este lado... Ojo ahí... Escudo... Cubriendo... Para el cuerpo... Oscar... Subiendo... ¡Súba! 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 arranca la segunda misión la segunda micción y en nuestra sección que tanto quieres a tu esposa el papá luchón manda a la mamá luchona adelante como la ven bueno démosle para arriba démosle 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 hágale que hay dos frentes este por este lado y este de allá tocaría tocaría poner los escudos para el bolas poner los escudos ahí en la parte más arriba y que alguien con escalera humana de suba al segundo piso marica por este lado hay dos marica o para acá va a bajar entonces ese armaron y fue armadillo aquí para arriba le metemos de frente segura segura entrando 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 estamos en los finos de la tastacera está bueno está bueno esto fin del juego señores se acabó esta vaina no logramos tomar esa vaina mira no le hubiéramos entrado ni con el viento la rosa de guadalupe le digo sinceramente él era el soldado universal el que solamente podía ser eliminado con cinco disparos en la pima ariano ahorita me hicieron limpieza y todo pero pues la mano también las tenía pero genial 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 por amor al arte por amor al arte cuando ustedes quieran ver el pelo es normal y el juguete y el juguete y ya con nuestros amigos organizadores del equipo kraken a quienes me les quito el sombrero que excelente organización tal cual la del año pasado en en stalker la sacan del estadio esa gente estuvo muy muy bacano ahí nos mostraron las heridas de guerra que sufrieron tanto el juggernaut como los bebedores esto es esto es de de pasión porque no cualquiera se aguanta toda esa mano de pepasos ahí de cheveroni entonces muchachitos ahí con el elefante blanco de fondo les digo muchísimas gracias si les gustó el videito colaborenme con una manito arriba a compartir el video suscríbanse al canal muchachos la verdad yo quiero seguirles trayendo material de los juegos de las salidas y todo ese cuento pero pues las visualizaciones del canal son muy pocas las suscripciones entonces pues no lo motiva uno lo suficiente como para seguirle metiendo empeño a esto entonces por favor no les cuesta nada colaboren hermanitos listo? cortense más para que la pasen bien chau chau